Celebrar el domingo, segundo domingo de cuaresma, en este caminar hacia Jesucristo, modelo de hombre nuevo, que con su muerte y resurrección nos dio vida eterna. El Evangelio de Lucas 9, 28, 36, nos va a contar que Jesús subió a la montaña con Pedro, Santiago y Juan, y ahí se transfiguró, o sea, dejó ver su grandeza, su divinidad. Eso les impactó tanto a ellos que quisieron quedarse ahí gozando de esa divinidad. Sin embargo, Jesús dice que hay que bajar y seguir adelante. Pero la voz del Padre es lo más interesante. Este es mi hijo amado escuchado. También en este caminar de mortificación, de penitencia, vale la pena escuchar a Jesús, ponerle atención a esa voz del Padre. Ponle atención a Jesús. No te dejes llevar por la voz del mundo que te trama, que te quiere embolatar. Déjate llevar por la voz de Jesús. Hazle caso a Él. Síguelo. Y ten la certeza de este caminar cuaresma será lleno de bendición y de gracia. Padre amoroso, te damos gracias por estos días y sobre todo por este domingo, Día del Señor. Permítenos celebrar en comunidad tus misterios de amor y misericordia. Permítenos también descubrirte en la Eucaristía transfigurada, glorificada, para que gocemos de tu presencia y tengamos ganas de seguir adelante en la vida. Bendícenos. Amén. Hermano querido, estamos en el Maratón Cristovisión. Juntos construimos la fraternidad. Ayúdanos. Si no has dado tu ofrenda al Maratón Cristovisión, te invito a que lo hagas en estos días y a que apoyes esta obra tan bonita. Amén.